Guara pertenece al estado Monagas, Uracoa pertenece al estado Monagas, y yo quiero aclarar aquí, lo que está en el estado Monagas le pertenece al estado Monagas, pero también el Delta Macuro se ha beneficiado de esta planta, de estos equipos de las gallinas Poneduagas, de a muchos, de a poquitos, pero se ha beneficiado. Entonces yo creo que esas pequeñas cizañas, no, cada estado tiene su jurisdicción, cada estado tiene su geografía político-administrativa y nosotros lo tenemos que respetar. A quienes crearon esta empresa de las gallinas Ponedoras metiéndolo dentro del proyecto Delta y construyéndolo en Monagas, bueno, ahí fue donde comenzó mal la cosa, porque si era para el Delta tenían que haberlo construido en el Delta, a no sé quién lo hizo, ni en qué año lo hicieron, pero lo que sí te puedo garantizar, hermano, que sí se benefician. Lo poquito, mucho que llegan aquí, se benefician sin ningún egoísmo y estoy segura que lo atienden con el mejor sentimiento. Creo que pude responder. Gracias por ver el video.